Limpiaba el agua del río, como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío, la manantía de tu fuente clara Como el agua, como el agua, como el agua Como el agua clara, que abajo del monte Así quiero verte, de día y de noche Ay, como el agua, como el agua, como el agua Yo pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna Iluminaban tus ojos De ti deseo yo te históralo, pa' ti mi cuerpo si lo quieres Y tú, fuego en la sangre nos corre a los dos Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Si tú soy yo fuera, así tú ni estás verde Toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere Toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere, muere, que muere Luz del alma, mi adivina, que a mí me alumbra mi corazón Mi cuerpo alegre camina, porque de ti se va la ilusión Ay, como el agua 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 Gracias.